Y tras conocerse ayer el plan de intervención del Cerro Nutibara, hoy visitamos el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, el cual hace parte de la renovación que tendrá este ícono de la ciudad. Susana Lanchero justamente nos cuenta los detalles de las obras que se desarrollarán en este referente de arte y cultura para Medellín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos precisamente desde el Teatro Carlos Vieco, aquí en el Cerro Nutibara. Como ustedes pueden apreciar, el lugar está completamente deteriorado. En diciembre de 2014 acogió su último evento y desde entonces no se le ha hecho mantenimiento ni ninguna reforma. Por eso la Alcaldía de Medellín, dentro de las obras que realizará en el Cerro Nutibara y en el Pueblito Paísa, pues también comprende este lugar para su reestructuración y para ponerlo nuevamente en funcionamiento y devolverle este espacio cultural a la ciudad. Volver a tener en funcionamiento la concha acústica y que puedan llegar ahí nuevamente los grupos musicales, como en algún momento fue este Carlos Vieco de representativo para los grupos de nuestra ciudad, para los no solamente musicales, sino para la poesía y para otro tipo de actividades culturales. Dentro de las labores de restauración del Teatro Carlos Vieco se reestructurará el edificio que antes era la cafetería. Allí quedará una cabina de sonido, un palco, una zona exclusiva para personas discapacitadas y también algunas oficinas administrativas. Los dos accesos, el superior y el inferior al teatro, se adecuarán con rampas para personas con movilidad reducida. Claro, es que hacía falta, es que esto es de tradición de toda la vida. Yo me creí por aquí en Belén y toda la vida de Carlos Vieco existió. Allí había espectáculos, hasta de títeres hubieron programas ahí hermosos para traer a los niños los sábados. Esos programas de familia los sábados y muchas veces los domingos cuando hacían teatro ahí. Y finalmente en la zona del escenario también se hará una reforma total a los camerinos que se encuentran en la parte inferior. En las escaleras se adecuarán dispositivos electrónicos para el transporte de los equipos y también las condiciones de acústica serán mejoradas para no afectar a los vecinos del sector. Así serán algunas de las reformas entonces en el Teatro Carlos Vieco. La información a esta hora desde el Cerro Notibara. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín. Siempre con vos. Susi, gracias. Qué gran noticia recuperar un teatro más en nuestra ciudad.